El Salvador cuenta con una nueva ley de migración y extranjería en la que se estipula el cumplimiento de los derechos de las víctimas de tráfico ilegal de personas, niñez migrante, asilados y refugiados que llegan al país. Hemos procurado impregnarle ese concepto de derechos humanos. Es nuestra oportunidad como país de devolver un poco de lo que le dan a nuestros compatriotas en los países a donde transitan la movilidad humana, el interés superior de la niña, niño y adolescente, del debido proceso de igualdad, la unidad familiar y la reunificación. Y entre las ventajas de este proyecto se encuentra el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y migratoria, el otorgamiento de residencias a extranjeros que invoquen razones humanitarias. Esta normativa además deroga cuatro leyes y recoge lo medular en una sola. Hemos reformado la ley de migración que data de 1958, la ley especial en el ramo para residentes rentistas que data de 1973, la ley de expedición, revalidación de pasaportes y actualización de entrada a la república que data de 1982 y la ley de extranjería que data de 1986. La nueva ley también define las competencias de la dirección de migración y extranjería, así como la modernización de la misma y el trabajo interinstitucional en temas de migración. Se ha ampliado el tema de las subcategorías y categorías para los extranjeros que deciden estar en el país. Tiene un componente muy importante que nos obliga a coordinar con las instituciones que tenemos responsabilidad en materia migratoria, es decir, con la fiscalía, con la policía y con todas las instituciones que debemos dar respuesta a los requerimientos migratorios. Con esto se reiteran los compromisos internacionales sobre los derechos de la población migrante. Para su aprobación, dos legislaturas trabajaron en cada uno de los 346 artículos que la conforman y entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el diario oficial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.